hola saludos a todos en el último vídeo de la saga sobre la nobleza negra veneciana nos quedamos a las puertas del presente divulgando una amplísima lista de nombres y de familias que a mi entender están detrás de su estado mayor que son los jesuitas y son los dueños de una corporación de una multinacional que gobierna el mundo tras una fallada religiosa que conocemos como el vaticano los procesos de desmembramiento del imperio romano y sus posteriores apaños bizancio estados pontificios en italia el sacro imperio romano y germánico y el gran poder que adquirió la república de venecia y su concordato con el papado y su posterior ruptura y traslado a londres fueron cribando y encajando en un sitio en su sitio a una serie de familias que con un enorme poder que han seguido manteniendo a veces mezclándose y cambiando sus nombres no sólo intacto sino acrecentado desde la revolución francesa y otros acontecimientos del siglo 18 hasta los tiempos actuales van a ver sus caras y sus nombres no exenta de riesgo esta tarea por mi parte porque me baso en una sola fuente que divulgaré más adelante aunque por lo que he profundizado no cabe duda de que estos sujetos son muy muy poderosos y porque hemos descubierto aspectos muy sospechosos en muchas de estas relaciones de sus relaciones y sus actividades en este primer acercamiento aportaré alguna reseña y no más porque varias de estas familias precisan de un capítulo aparte de donde desvelar detalles que refuercen la sospecha de que estamos ante los verdaderos amos del mundo vamos con ello Príncipe Nicolo Boncompagni Ludovisi Príncipe Alessandro Giacoppo Boncompagni Ludovisi Familia Gaetani Príncipe Rodofredo Gaetani de Aragona Lobatelli Príncipe Bonifacio Gaetani del Áquila de Aragona Familia de los Borromeo Príncipe Vitaliano XI Borromeo Princesa Beatriz Borromeo Condesa Matilde Borromeo Familia Máximo Príncipe Fabricio Massimo Brancaccio Príncipe Giacomo Massimo Brancaccio Príncipe Stefano Massimo Posiblemente estemos ante el ser humano que más manda en este mundo Stefano Massimo Seguimos Príncipe Carlo Massimo Es el líder de la Orden Soberana Militar de Malta De los Caballeros de Malta Príncipe Valerio Massimo Princesa Bárbara Massimo Sipione Borghese Príncipe Filipo Massimo Lancelotti II Los Lancelotti son los antiguos Brickspear Seguimos con otros nombres Barón Girolama de Massa Giustiniani Conde Gianluca Passi Presposulo Familia Aldobrandini Una de las familias que fundaron la Compañía de Jesús Los jesuitas en el siglo XVI Príncipe Camilo Aldobrandini Príncipe Clemente Aldobrandini Princesa Olimpia Aldobrandini Casada con un Rothschild Una de las conexiones entre la nobleza negra y el sionismo Seguimos con otros nombres que no son ya de esta familia Condesa Cristiania Agnelli Condesa Brandolini de Hada Conde Brandino Brandolini de Hada Príncipe Giovanni Angelo Teodoli Bracci Princesa Cosi Teodoli Bracci Príncipe Guillermo Giovanelli Marconi Familia Torlonia Tenemos al Príncipe Guido Torlonia Al Conde Alessandro Glecchio Torlonia Al Duque Leopoldo Torlonia Seguimos con otros nombres Príncipe Pastor Piero Visconti Príncipe Pastor Alessandro Paradisi Otra familia Palavichini Una de las familias fundadoras de los jesuitas Y que tuvieron un papel esencial en la toma de Inglaterra Por parte de la nobleza veneciana Para iniciar el imperio británico Príncipe Moroello Díaz de la Vitoria Palavichini Príncipe Sighieri Díaz de la Vitoria Palavichini Príncipe Filippo Rospigliosi Palavichini Este señor controla la masonería Seguimos con otros nombres Príncipe Carlo Odescalchi Seguimos ahora con la Casa de Saboya Vitorio Emanuel IV Príncipe de Nápoles Emanuel Filiberto de Saboya Príncipe de Venecia Príncipe Amedeo de Saboya Aosta Príncipe Aimon de Saboya Aosta Familia Sforza Príncipe Aníbal Brivio Sforza Príncipe Princesa Marta Brivio Sforza Príncipe Lilio Ruspoli Sforza Seguimos con otros nombres Príncipe Francesco Ruspoli Princesa Jacinta Ruspoli Príncipe Francesco Paselli Príncipe Filippo Paselli Príncipe Jonathan Doria Panfil Familia de los Colonna Tenemos al Príncipe Próspero Colonna Distigliano Al Príncipe Estefano Colonna Distigliano Príncipe Próspero Colonna Dipaliano Príncipe Marcantonio Colonna Dipaliano Príncipe Urbano Riario Sforza Barbierini Colonna Di Sierra Príncipe Odón Colonna Príncipe Odón Colonna Familia Orsini Otra de las familias fundadoras de los jesuitas Su mayor elemento es el Príncipe Domenico Napoleón Orsini Seguimos con otros nombres Príncipe Girolamo Strossi Príncipe Filippo Corsini Príncipe Duccio Corsini Familia de los Médici De vital importancia En la Edad Media y hoy día también Príncipe Lorenzo de Médici Tornaquinchi Foscari Príncipe Octaviano de Médici Príncipe Julián de Médici Príncipe Lorenzo de Médici Familia de los Borghese Príncipe Lorenzo Borghese Príncipe Sipione Borghese Y otros nombres más Príncipe Urbano Sacchetti Barón Francesco Adracnia Príncipe Carlos de Borbón dos Sicilia Príncipe Carlos de Borbón Parma Príncipe Mario Chigui Albani Que son Farnese De la familia Farnese Fundadora de los jesuitas Y ya hablaremos del significado Del apellido Albani Príncipe Flavrio Chigui Albani También Farnese Conde Neri Caponi Conde Sebastiano Caponi Conde Nicolo Caponi Y por último Príncipe Domenico Serlupi Crescensi Octoboni Bien, estos linajes Tuvieron emperadores en Roma Papas en el Vaticano Y Dux o Dots en Venecia En la República Veneciana Digamos que la importancia que tiene Controlar el Vaticano Radica en que allí están Las llaves del sistema Las llaves que abren el sistema Que se basan en bula El derecho romano El derecho canónico La ley del mar Que es la ley del comercio mundial Y otras leyes Que ya iremos desvelando Más adelante Sin las cuales Es imposible Moverse por el mundo En la actualidad El mundo del comercio El mundo de las finanzas El mundo de la banca En todo Porque todo esto se basa En el fideicomiso Que explicamos En la ley del Almirataco Marítimo Y esta es La llave del sistema Por eso Estas familias Controlan A través del Vaticano Todo el mundo Digamos que las familias De mayor relevancia De las que hemos mencionado Son Los Máximos Principalmente Los Colonna Los Palavichini Los Bricksburg Que son Hoy día Los Lancelotti Ya explicaremos De dónde viene este apellido Y los Torlonia Estas son las principales Que por méritos propios Entre comillas Merecen todo el protagonismo En el siguiente vídeo De esta serie Que haremos pronto Pues bien Esto era Lo que queríamos Desvelar No No Es una Es una Información Que se está Empezando a expandir Por la red Y que Poco a poco Iremos Profundizando Para Cerciorarnos De que De que Esta información Es veraz En el sentido De que estamos Ante Ante Los verdaderos Amos del mundo Que por Algunos apellidos A mí Me Me inclina A creer Que son estos tipos Los que Los que gobiernan Pues nada amigos Esto era todo Un saludo Un saludo Y hasta la próxima Un saludo Un saludo Un saludo